... Culminando el programa Fervor de Buenos Aires, un homenaje a José Luis Borges, un homenaje rendido por la ciudad ahora autónoma. Y sin duda recordarlo es siempre una obligación de todos los porteños, de todos los argentinos. ¿Cómo se siente hoy en este día tan particular? Bueno, para mí estar aquí, a este lugar donde he venido durante tantos años de mi vida, y que se rinda este homenaje a Jorge Luis Borges me parece una maravilla, ¿no? Me parece lindísimo y una cosa además muy merecida. Y además también con el, digamos, el agregado de haber hecho el plano con los paseos que él hacía por este lugar. Me parece una idea muy linda. Además este homenaje se reproduce en un momento muy particular para la ciudad. La ciudad se ha declarado autónoma, la ciudad ha logrado que sus ciudadanos puedan elegir libremente sus propias autoridades. O sea que hay una representatividad hoy de este homenaje que nos representa a todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires más que nunca en la jornada de hoy. Sí, yo creo que sí, que eso también es muy importante. Y bueno, además yo soy, como yo siempre digo, en broma a mis amigos, yo no soy ecologista, yo soy como los griegos, pertenezco a la ciudad y adoro la ciudad. Así que, bueno, me gusta mucho que pase todo esto en mi ciudad, Buenos Aires. Y hoy cuando descubrimos una placa en su domicilio, en el domicilio de Jorge Luis Borges, ¿qué recuerdos le vienen a memoria? Bueno, tantos, tantos recuerdos, ¿no es cierto? Es decir, tantas tardes y días estudiando el anglosajón primero, el islandés después, tantas personalidades que desfilaron por aquí, periodistas, estudiantes, profesores de otros lugares, escritores que venían a rendirle su homenaje. Así que para mí esto está cargadísimo de recuerdos y recuerdos todos muy gratos e importantes para mi vida y para lo que fue mi crecimiento, ¿no es cierto? Desde el momento en que yo conocí a Borges. Borges.